Hola Águilas, estamos en la semana número 1 del día viernes de nuestro estudio Amar al Falto de Amor a través del libro de Jonás. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Hebreos capítulo 4, los versos 12 y 13. Nuestro devocional estará en el libro de Hebreos capítulo 4, el verso 13. Y si tú ya tienes listas tus citas, entonces comenzamos. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disiernen los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Palabras claves, todas, cosas, manifieste, presencia, abiertas, cuenta. ¿Qué cosas estarán? ¿Cómo estarán? ¿Será una pequeña parte? ¿A los ojos de quién estarán? ¿A quién daremos cuenta? ¿Qué es viva y eficaz? ¿De quién es? ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? Intenciones es, propósito de hacer una cosa o de conseguir un objetivo. Este propósito está en nuestro corazón. Hoy la palabra nos habla de gracia, de misericordia, de amor, de eternidad, de perdón, de justificación, de poder, de superioridad. La Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan 1, los versos 1 y 2. Esto era en el principio, y por él todo fue creado. Esto era en el principio, cuando nada existía. Todo lo creó porque su palabra tiene poder. La Biblia dice, Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Génesis 1.26 En el verso 12, observamos que habla de la palabra. ¿Y de quién es la palabra? La palabra es de Dios. ¿Y cómo dice que está esa palabra? Esta palabra es viva y eficaz. Eficaz es energies, poder efectivo, que producirá ese resultado deseado. La palabra de Dios no está muerta, no es cualquier palabra. La palabra de Dios es fuerte, tiene poder, es viva y eficaz para sostener los cielos, para mantener las aguas en ese lugar donde le ordenó al mar que se mantuviera, que no traspasara. La palabra de Dios tiene poder para colocar el sol en el firmamento. La Biblia dice, ¿hay algo difícil para Dios? No, no lo hay, y este es un ejemplo de ello. La palabra de Dios tiene poder para discernir, para separar los pensamientos, las intenciones o propósitos, deseos en el corazón, analizando, separando los deseos, las intenciones en nuestro corazón y si están alineadas con Dios. En el verso 13 observo que no habrá cosa creada que no sea expuesta a Él. Todo, absolutamente todo, está frente a Él, porque Él todo lo conoce, todo lo ve, todo lo sabe. Hoy el estudio me hace reflexionar en el amor, en el cuidado, en su plan eterno para la humanidad. Reflexiono en la obediencia, en la diligencia, en cuanto necesitamos cambiar, en cuanto necesitamos ser transformadas. Reflexiono en Jonás, en su sentir, en su voluntad, en su desobediencia. Reflexiono en los de Nínive, en sus malas decisiones, en esta oportunidad que Dios les da. Reflexiono en esta advertencia, en este mensaje. Reflexiono en este inmenso amor de Dios, que les da una oportunidad para arrepentirse, para volverse de sus malos caminos. Reflexiono en Jonás, en la tarea que se le ha encomendado, de llevar el mensaje, de hacerles saber lo que Dios les mandaba decir. Reflexiono en los de la tripulación, personas que no conocían a Dios, y cómo la gracia de Dios les alcanzó. Reflexiono en los de Nínive, en Juan 3.17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no quiere que el mundo se pierda, él busca que el mundo sea salvo. Reflexiono en su palabra, que es viva y eficaz. Él todo lo sabe, todo está expuesto frente a sus ojos, no hay nada que pueda ocultarse de él. Reflexiono en cómo algunas personas pasan toda la vida tratando de conocerse. Invierten dinero y tiempo en clases, instructores, especialistas que los ayuden a ello. Y nosotros nos encontramos con un poderoso Dios, un majestuoso Dios, que conoce nuestros más íntimos pensamientos, que conoce nuestras debilidades, que conoce nuestros anhelos, que conoce de lo que somos capaces de hacer. Esto debe traer alivio a nuestro ser. Porque cuento con un poderoso, majestuoso Dios, que me ayuda, que me permite acercarme a él, a buscar su consejo, a pedir su perdón. Que me esfuerza, que me transforma, que me corregirá cuando me equivoque. Y que me permitirá ver mi condición y la condición del mundo, que me permite ver que tengo a un perfecto Dios, a un perfecto Salvador, siendo yo un ser imperfecto que lo necesita. Hoy el estudio también me hace reflexionar en la misericordia y gracia de Dios. reflexiono en cuánto la necesitamos, reflexiono en el pecado, en cada intención, en cómo podemos dejarnos transformar por él, en cómo podemos ser instrumentos útiles en su obra. Amado Padre eterno, te agradezco por permitirnos continuar aprendiendo más de tu palabra, por mostrarnos más de ti, de tu plan eterno, por mostrarnos más de Jonás y su corazón, por invitarnos a ver nuestra condición. Ayúdanos Padre, instruyenos, guíanos en tu verdad, no permitas que seamos como Jonás, que no vio y desobedeció. Ayúdanos a permanecer en ti, a seguirte, a crecer en ti, que podamos entregarte aquello que no te agrada y llenar ese lugar con tu presencia. Te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. ¿Has pensado en la profundidad de esta verdad? Jonás había pensado el plan perfecto. Irse a una ciudad donde nadie lo conocía. Zarpar un barco con personas que no sabían ni su nombre. Todo pintaba bien para que Jonás pasara desapercibido en aquel viaje, pero eso era lo que creía Jonás. Él se estaba olvidando de Dios, de que no hay nada oculto para él. Esta verdad es bastante fuerte. Si lográramos entender que Dios ve absolutamente todo, lo que hacemos, decimos o pensamos, seguramente nuestra vida sería conforme a lo que Dios desea. La historia de Jonás nos ayuda a darnos cuenta que no importa cuánto intentamos alejarnos de Dios y sus mandamientos, tendremos que rendir cuentas a Él y que nunca podremos escapar. Medita en este día en que Dios va contigo a todo lado. Y antes de hacer o decir algo, pregúntate si a Dios que está a tu lado le dará gusto lo que vas a hacer. A Él le debemos todo. Vivamos de tal manera que no le avergoncemos y mostremos nuestro agradecimiento a Él. Gracias Dios los bendiga. Es todo por el día de hoy. Abajo de este video puedes dejar tu audio, tu video o tu escrito del estudio del día de hoy. Nos vemos el lunes. Gracias.